Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy discutiremos la influenza. Vamos a ver un poquito de qué es ella. La influenza es una enfermedad que en su mayoría afecta a los niños y hace que sea difícil respirar. Esa es la definición más fácil que se puede tomar de ella. Pero, ¿qué puede causar esta? La influenza no solo puede afectar a las vías respiratorias, así que no solo te va a ser difícil respirar, sino que también puede afectar a la garganta. También va a ser difícil comer y por si alguno de ustedes conoce las flemas o no las conoce, pues mocos en la garganta. Eso es lo que va a generar la influenza. También puede llegar a afectar los pulmones, ya que afecta a las vías respiratorias, va a afectar los pulmones, pero los pulmones siempre son el punto menos probable que la influenza pueda atacar. Sin embargo, es posible y adelante veremos qué pasa si estos llegan a infectarse. La influenza existe en forma de virus. ¿Y cómo es que esta puede ser adquirida? Digamos que en cualquier objeto puede llegar a estar. En maquinaria sucia, en un barandal, en escaleras, suelos, en cualquier lugar puede estar la influenza. Y cuando una persona ya está infectada con ella, ojo que hay dos caminos. Puede que a esta persona sí está infectada, pero no le afecte. Sin embargo, obviamente va a haber alguna forma de que esta la pueda contagiar, porque como esta enfermedad es algo que se puede pasar a otras, vamos a ver cómo es que esto se puede pasar a otra persona. Primero, digamos que tú o alguien más tocó una superficie sucia que tenía este virus y ahora está infectado con esta. El primer síntoma que una persona va a experimentar es la tos. Aunque claro, puede ser cualquier otra cosa como una gripe y otras cosas, ¿verdad? La gripe también es un síntoma. Así que realmente, si es que es influenza, no tienes mucha escapatoria de ella. Pero hay una simple solución bastante sencilla y es vacunarse todos los años. Hay una vacuna para la influenza que en algunos lugares es gratis, en algunas otras es de paga. Pero de cualquier forma, una vacuna contra la influenza es algo que va a evitar muchas muertes porque este virus, por poco leve que puede llegar a ser, también es mortal. Cualquier virus, si nos ponemos realistas, pero hablando de la influenza, entonces, ¿por qué esta puede ser mortal? Primero lo primero, si te afecta nada más la nariz, se te va a hacer difícil respirar. Esto de por sí ya es mortal, pero es el síntoma menos fuerte, por decirlo de alguna manera, que la influenza te va a dar. También, si llega a afectar la garganta, que es el nivel 2, digámoslo así, entonces vas a tener flemas. Si alguna persona no lo conoce, ya dijimos que es moco en la garganta, es algo muy similar a eso. ¿Y esto por qué se debe? Si al final tienes la nariz infectada y no puedes ya sea limpiarte la nariz y el moco se acumula, no va a tener mucha más escapatoria que irse a la garganta. De ahí se generan las flemas. ¿Y qué pasa? Si tampoco se limpian de la garganta, entonces se van a afectar los pulmones. Y no es que los pulmones vayan a tener moco, sino que poco aire va a llegar a pasar por las vías respiratorias y, pues sí, si ya se te hacía difícil respirar por tener las vías de la nariz tapadas, ahora menos porque también vas a tener la garganta tapada y no vas a tener aire ahí dentro. Ahí es cuando la influenza se puede llegar a ser mortal. A quienes más afecta la influenza puede ser niños pequeños, ya sea de cualquier edad, pero más común de a los 8 a 17 años y de 18 a 64 no es lo más común, pero tampoco lo más incomún. De 65 para arriba es difícil que ataque. ¿Podrá haber remedios caseros? Sí, claro. Pero si lo más óptimo puede llegar a ser un doctor o una vacuna que llegue a ser gratis todos los años, pues mejor tomemos esa salida, que es mejor evitar a que ya tengamos que luchar contra la influenza ya que llegue. Nos vemos en la próxima. Acción con valor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!